Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este año 2021, el primer video que grabo este nuevo año, aquí estamos con mirar la lana, hoy me senté a la altura de ellos para que los pudieran ver, aquí está Lanita y aquí están Milito, estos dos príncipes peludos que están con el pelo así, parecen unos ositos ¿Cierto mis muñecos? Bueno, hoy quiero comenzar con un video que me han pedido muchísimo, que siempre me preguntan ¿Cómo haces para tomarles fotos a Milo y a Lana y que se dejen, que se queden quietos, que posen? Entonces aquí les voy a dar unos trucos muy sencillos para que ustedes puedan aprender a tomarles fotos a sus perritos y ellos se dejen tomar las fotos y también logren que empiecen a posar Entonces, el primer tip que les voy a dar es que tienen que enseñarle a sus mascotas los comandos básicos para que ellos se queden quietos ¿Cuáles son esos comandos? La palabra quieto, la palabra siéntate y la palabra acuéstate Por lo menos o mínimo el comando de la palabra quieto para que el perrito entienda quieto, quédate quieto mientras ustedes cogen el celular y van a tomar la foto Si no, ustedes acomodan al perrito y cuando ustedes cogen el celular para tomar la foto, el perrito ya se ha movido Entonces lo primero es que le enseñen esos comandos Yo tengo un video que voy a dejar acá el link donde les muestro y les digo cómo pueden ustedes enseñarle estos comandos a sus perritos El segundo tip es que les den un premio de algo que les guste, algo de comida que les guste para incentivarlos Para que ellos sepan que cada vez que les van a tomar una foto hay un premio y hay una recompensa por haberse quedado quietos En mi caso, yo uso, siempre uso cosas diferentes, pero en este caso para enseñarles voy a mostrar ¿Esto es una comida húmeda? No, miren cómo se pone A ellos les fascina, entonces ellos ya saben que si ellos hacen lo que yo les estoy pidiendo y se quedan quieticos Va a haber una recompensa y además van a tener mejor cara A veces cuando no tengo nada de premio, intento tomarles una foto y salen como con la cara así, mirando mal, mirando raro Cuando están motivados por el premio, ustedes vieran cómo les cambia la cara El tercer y último tip es sé constante, hazlo seguido Acuérdense que los perritos son de costumbre y bueno, todos lo somos Entonces si ellos ven que lo van haciendo seguido, seguido, se van acostumbrando Y van entendiendo que cada vez que ustedes sacan el celular y el premio, se sientan y posan para una foto Arranquen siempre con la palabra quieto, con que ellos se queden quietos, sentaditos Y a medida que ustedes ven que van respondiendo y lo van haciendo bien Entonces ya van incrementando poses y van diciendo bueno, ahora acuéstate, ahora da la mano O lo acomodan de una manera para que el perrito mire hacia el otro lado Pero tienen que arrancar con lo básico para enseñarle a su perrito Que esta es la manera en que se toman fotos y que él se quede quieto Entonces vamos a arrancar Estoy aquí en esta posición porque quiero enseñarles con Milo y Alana Para que ustedes vean cómo funciona y cómo estos chiquitines se dejan tomar fotos Vamos a comenzar Primero lo voy a hacer con uno, bájate Milo Y lo vamos a hacer con Alana Entonces, Alana ya sabe la palabra quieta y ella ya sabe que le voy a tomar una foto Acómodate Alana Cuando yo saco el celular, Alana está acostumbrada a quedarse quieta Si yo tengo el premio a la mano y ya le enseñé los comandos Alana, siéntate, miren Alana Quédate quieta Quieta Mano, ah, ah, quieta Muy bien Muy bien Alana Siempre hay que felicitarla, ustedes la felicitan y ella responde Como ella ya sabe que hay premio Mientras yo la vuelva a acomodar, vuelven La ponen en el sitio que quieren la foto, Alana Llaman la atención del perrito, Alana Mira, te voy a dar un premio Muy bien, acomódate Siéntate En el caso de Alana, Alana ya sabe los comandos Entonces yo le puedo decir, quieta Alana, quieta Quieta Abajo Quieta Abajo Muy bien Quieta Alana Quieta La palabra quieta es muy importante Quieta Quieta muñeca Y ahí obtenemos la otra foto Muy bien Siempre la felicitamos Milo va arriba Ven Arriba Tú puedes hacerlo A ver, dale ¿Listo? Siempre con los premios Pero vamos a sacar Alana porque nos lo va a dejar posar A ver Milo, mira Mira lo que hay Le vamos a mostrar Que ellos sepan que de verdad le vamos a dar el premio Siempre se lo damos Lo acomodamos Muy bien Siéntate Muy bien Quieto 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 Y ahí le toma la foto Abajo Muy bien Toma Siempre le damos el premio para que él sepa que hay una recompensa cuando posa En el caso de Milo y Alana, cuando ya vamos a integrarlos a los dos Quieto, Alana Quieto Quieto La palabra quieta es súper Milo Acá Quietos Quietos Muy bien Obviamente se van a mover, son animales Pero Alana Quieta Quieta Muy bien Y de esta manera Ustedes pueden empezar A tomarle las fotos a sus perritos Siempre con una recompensa de algo que les guste Y los van a ir acomodando Así que vayan a ver el video donde yo les enseño los comandos Quietos, sentados, acostados Que es lo básico Para que los perritos se queden quietos Ellos ya saben que siempre que sale el premio en celular Deben quedarse quietos Se mueven como cualquier animal Pero ahí ustedes tienen el tiempo de capturar las fotos Entonces Esta es la manera básica en que yo lo hago Espero que les sirva con sus perritos Y puedan arrancar a tomarles unas súper fotos a sus chiquitos Y en otro video yo les explico Les voy a explicar más Por el lado mío De cómo hago para que las fotos salgan bonitas La luz Qué filtros uso Pero por ahora es para que estos chiquitines Puedan posar Y ustedes puedan aprender a tomarles fotos Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Este año Espero que esté lleno de muchos videos Que les van a encantar Así que Ustedes pulguitas Despíjense Digan Chao amiguitos Nos vemos en un próximo video Ya volvimos recargados de mucha energía Nos vemos